Mujeres bellas hay muchas Pero tú eres la mejor Haz todo lo que quiero No necesito otro amor Que yo te engañe es mentira No tengo necesidad No hace falta ver a otras Contigo tengo mucho más Los encantos son mentira Son tan solo vanidad Nuestro amor no es finicio Es toda una realidad Tanto tiempo ha pasado Y tantas veces te vi duda Llegó el día que me dejaste Viviendo noches de soledad ¡Ey! 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 Tanto tiempo ha pasado Y tantas veces te vi dudar Llegó el día en que me dejaste Viviendo noches de soledad Pero piénsalo en sincero Para mí eres un amor Conoceré muchas otras Pero tú eres la mejor Conoceré muchas otras